Periodista, joven, uno de los siete hermanos, qué familia, la única reina es la mamá, ¿o no? Así es. ¿Cómo estaban Cristian? ¿Votras hablaban? Cristian Sánchez, periodista o conductor? Primero periodista. ¿Primero periodista? Sí, sí. Yo soy periodista y se me ha dado, después de mucho tiempo, el tema de la corrupción. ¿Cuánto tiempo? Imagínate que yo empecé a trabajar en segundo año de universidad. Empecé a trabajar en el mega, en deporte. En nuestro canal. Exactamente. Entonces, la verdad es que yo llevo 12 años exactamente trabajando. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, esta carrera tan rápida que has tenido, ¿qué rápida? Me llevo 12 años trabajando. O sea, de verdad, rompiéndome el lomo para hacer un buen trabajo, a pesar de que yo he tenido momentos buenos, otros momentos súper malos. Pero en general siento que ha sido una carrera bastante positiva. Pero tú me dices periodista. Yo por ahí he visto que tú dices, de repente, de este tema no hablo. Un periodista que no habla de un tema, cuando el periodista siempre está pidiendo a los otros que hablen de todos los temas. Por ejemplo, tú dejaste de lado el tema Ítalo Pazalacua. ¿Por qué? Nunca lo explicaste bien. Hubo un malentendido. ¿Qué es lo que hubo ahí? Es que yo siento que el tema Pazalacua se enturbió bastante y se le dio un súper mal manejo. Siento que en su momento me quisieron usar como el chivo expiatorio de una situación que solamente le competía a Pazalacua y su acusación en contra de Zamorano, o la cosa que había hecho en contra de Zamorano. Pero tú la interpretaste. Al parecer la interpreté. Perdona, yo nunca he vuelto a ver el pedazo de la declaración de Pazalacua. Él dice, después empezó a decir que había hecho que eran videos con actitudes poco santas. Pero como te digo, si él lo dice, ok, quizás yo lo interpreté. Pero la verdad, yo nunca he vuelto a ver el video original de ese día, de la declaración que había hecho Pazalacua. ¿Tú la interpretaste cuando hablaste con... Con la Crenita. Con Crenita Larraín telefónicamente dentro del programa de la mañana? De la mañana. Exactamente. Bueno, y yo se lo pregunté a la Crenita... ¿Tú crees que hubo algún error de interpretación? ¿Tú crees haber cometido algún error? Yo creo que no. Porque... Y por lo mismo no me quise meter en la polémica. Porque siento que me estaban tirando de la pelota a mí. Siento que yo no tenía nada que ver. Era un asunto entre Pazalacua, su boca, ¿cachai? Y lo que haya hecho de Zamorano. Entonces me da como en el ataque que se ocupara una interpretación que le pude haber dado yo. Y que fue la misma que le dio quizás todo el país a la declaración que ha hecho Pazalacua. ¿Nunca te has encontrado con él después? No. ¿Y has tenido noticias de opiniones de él acerca de tu interpretación? Eh... Justamente. Fue... Bueno, esto fue el 14 de febrero, el 15 de febrero. Durante el festival de Viña también. Obviamente le preguntaban. Después apareció el director del Buenos Días a todos también hablando. Entonces por lo mismo yo dije, ¿sabes quién? En estas polémicas media... ¿No te gustan las polémicas? No. ¿No? Y lo que pasa es que... Es que la televisión está tan llena de polémicas. Y tú estás en el centro de la televisión. Tienes programa en la noche, tienes programa en la mañana. Estás muy vigente en este momento. Sí, pero por lo mismo. O sea, yo siento que la televisión está súper turbia, está sucia. Entonces yo desde la pequeña plataforma que pueda tener, de verdad estoy casi en campaña de... Viejo, limpiamos la televisión. Paremos de atacarnos. Paremos de hablar mal de otro. Quizás yo también alguna vez hablé mal de alguien. Pero yo no lo hago por hablar mal de alguien, sino que principalmente por, en el tono que tengo, pegarme en alguna crítica así, pero con ironía, con una cosa más simpaticona. No es una cosa destructiva. Que siento que hoy le está haciendo súper mal a la televisión. O sea, ya hoy el que tira más mierda es el más yolo. ¿Cachai? Es como cuando era el cabrón chico, el que quebraba más foco era como el líder del grupo. Entonces, ¿pa' qué, viejo? O sea, de verdad yo siento que estoy en otra parada, hoy. ¿Tuviste antes en la misma? No, creo que nunca estuve en esa parada como de francotirador. Pero la pantalla abierta descalificaba y se reía de repente de personas importantes del país. Pero que nosotros ironizábamos justamente con temas reales, con temas políticos, con casos políticos que eran de hecho. Entonces, viejo, cuando veis situaciones que son impresentables para los que dirigen los destinos de tu país, como se puede decir cíticamente, obviamente, ahí uno puede reírse, ahí uno puede ironizar. Pero por eso te digo que no es una crítica por destruir al otro, sino que solamente como por dejar súper claro, dejar patente que la situación que se está viviendo es realmente patética. ¿No te gusta la farándula? Me entretiene. ¿Pero consideras que en ella hay demasiada descalificación? Sí, hoy está de moda descalificar. Y el latero. Y lo peor es que nosotros mismos, tanto la prensa escrita como la televisión, le damos espacio a eso. A mí lo que me va a dar lata es tener que estar siempre a la defensiva. Incluso en las entrevistas. Yo siempre que doy entrevistas estoy súper medido en las cosas que digo hoy. Antes no, por eso siempre que yo hablaba, dejar alguna caca. Porque cualquier cosa que hay, llegan y le preguntan al otro. Y se crea esa polémica que es súper inventada, que es súper inflada, que de repente uno lo dice con un tono, que es de juego. Y la cosa como que prende así. Hay una nueva clase social, entre comillas, en la televisión, los opinólogos. Y tú participas con los opinólogos que hay en todos los canales. ¿Tú crees que ellos le han hecho bien o mal? Siento que los opinólogos cumplen un rol bastante democrático. En el sentido de que representan muchas veces el pensar de la gente en la casa. O sea, ellos opinan desde ese rol, creo yo. O me gustaría pensar que la gran mayoría de ellos cumplen ese rol de representar el pensamiento de la gente. ¿No todos lo representan? No, pues. No, pues. A ver quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. Pues mira, esta no es descalificación. Quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. Chuta, que me guste. ¿Sí? Yo encuentro que Jordi Castell lo hace súper bien. A mí me gusta mucho la mirada que tiene él. Y siento que es un tipo... Pero ese es de tu canal. Súper decente en los comentarios. ¿De tu canal? Sí. ¿Y otro canal? A mí me divierte mucho baile. ¿Andrés baile? Sí. Me divierte mucho. ¿Tú eres irónico o desordenado? Parezco desordenado. Tengo look de desordenado. Pero soy súper metódico. Me gusta igual provocar situaciones. Entonces, por eso es que de repente me alata en las entrevistas cuidarme tanto. Porque siento que al final uno termina hablando como futbolista, ¿cachai? Con esas frases hechas. A ver, a ver, pero está bien. Tú quisiste ser futbolista. O sea, tú pasas en pobreza en las divisiones inferiores. Por eso te digo que lo digo con mucho respeto. Eras muy malo, ¿verdad? Eras muy bueno. De hecho, soy el único jugador que en la camiseta no tenía un número, tenía una letra. Una letra T de talento. Te lo juro. Pero, ¿y qué pasó entonces que no hicimos el gol final? Arrogué. Arroguaste. Sí, arrogué. ¿Preferiste el periodismo? ¿Tuviste miedo a que te fuera mal? Tuve miedo. O sea, yo en cuarto medio estaba pololeando, estaba con el área de la pura aptitud en esa época. Y estaba con esta cosa del fútbol. Y estaba con muchas cosas. Estaba demasiado ocupado y tuve que eliminar una de las tres cosas. Y opté por eliminar a la polola. Y la cagué, por favor. Era una excelente polola. Era súper simpatio. Y el fútbol también. Y el fútbol al final de año, igual lo abandoné. ¿Tú aprendes de los fracasos o te molestas mucho? Chude, yo espero aprender. Por ejemplo, el programa ADN en que no tuviste buen resultado. ¿Fue para ti una experiencia o una derrota? Ah, no. Yo hoy lo tomo como una experiencia de todas maneras. Porque yo siento que, yo desde que llegué al canal 13, el 2001, con pantalla abierta, es verdad, en estos dos años y tanto que llevo en el canal, aquí yo tenía una carrera súper rápida y súper ascendente siempre. Entonces, siento que esos pequeños porracitos, como que te vayan elevando. Pero sufriste mucho en esos momentos. Te agarran y te aferran. En esos momentos de programa sufriste mucho. Sí, pues lo pasé mal. Lo pasé súper mal. O sea... ¿Pensaste en algún momento que no servías para la televisión? No, la verdad, yo me tengo harta fe. Pero te cuestionaste mucho, también en lo personal. Pensé que, en algún momento yo pensé que eso podía significar el hundimiento de mi naciente carrera profesional. Tanto es así, Cristian, que tú trabajas con tu padre, con Jaime, en una empresa comunicacional que tiene usted. Y tú hiciste un estudio... Sí, claro. Un estudio de opinión de tu persona. Sí, pues. Así quedaste preocupado. Pero es que obvio que uno se cuestiona un poquito. Uno dice, ¿qué onda? O sea, yo venía súper bien evaluado con todo el trabajo que había hecho en ADN. O sea, perdón, en pantalla abierta. Entonces, después del traspié de ADN, como que igual te cuestionáis. Pero, como te decía antes, a pesar de que pudo haber sido el hundimiento definitivo, fue al contrario. Porque el canal entendió que yo le puse todo lo que se podía, que hicimos un mal programa, porque era un mal programa. Pero que, dentro de todo, yo salvaba. Y el estudio de opinión te salió de bueno también. Bueno, extraordinario. Yo, mi mamá y mi viejo. Solo hizo una empresa familiar, no voy a salir mal. No, pero salió súper bien. Salió súper bien. Entonces, por lo mismo yo como que... Pero, ¿por qué aceptaste hacer ese programa? ¿Crediste que iba a tener un buen resultado? En ese sentido te equivocaste un poco. Ahí yo tenía que estar el principal aprendizaje. En que yo siento que en los programas que yo he estado, generalmente, o sea, en casi todos, ha sido... Yo he estado desde el comienzo, desde la génesis, desde el nacimiento. Y en ADN no fue así. Cristian, pero se cuenta que pediste un aumento de sueldo cuando tuvieron el programa. Y que te preparaste un muy buen contrato para el futuro. Porque ese era un... No, ese era un chamuy que me gustaron. Buenas cosas. No, yo me tengo el mismo contrato que tengo desde el año 84. Bueno, seriamente. ¿Es verdad que pediste un aumento y firmaste un nuevo contrato para...? No, es que lo que pasa es que justamente me tocaba la renovación de contrato como le toca a todo el mundo. ¿Aprovechaste de ser nombrado en este programa para...? O sea, no hubo nada nuevo con respecto a eso. Me tocaba renovar el contrato y yo dije, bueno, negociamos al tiro. ¿Qué aprendiste de tu separación matrimonial? ¿A qué edad te casaste? Yo me casé a los 25. Un pololeo largo, ¿verdad? Sí, pololeamos cinco años y medio. Y la verdad, bueno, es un tema que obviamente es como latero hablarlo. Pero yo lo tengo súper asumido y a mí me sirve principalmente en el sentido de que tengo súper claras las cosas que tengo que mejorar en cuanto a una relación de pareja. O sea, entonces por eso de repente me molestan porque yo alguna vez dije que si yo fuera mujer me enamoraría de mí. Porque yo siento que ahora estoy súper bien, ¿cachai? O sea, que estoy viviendo un buen momento. ¿Era compañera tuya de universidad? Sí. Tú estás tramitando, tú eres muy católico, ¿verdad? Sí. Y estás tramitando la nulidad eclesiástica. Claro. De manera de poder casarte nuevamente por la iglesia en un futuro cercano. Y cómo va eso, la nulidad eclesiástica es un trámite un poco largo. Sí, pero depende de cada uno de los casos. Pero lo principal... ¿Tú crees que te la van a otorgar? ¿Pero qué piensas tú? ¿Realmente crees ser merecedora que te la otorguen? Yo espero que sí. Y o sea, como digo, yo a pesar de lo que me pasó, yo creo firmemente en el matrimonio. O sea, yo lo único que quiero es casarme. Casarme de nuevo y casarme por la iglesia. Y porque de verdad, o sea, yo en ese sentido, yo no quedé con el trauma, con la tranca. ¿No tienes ninguna tranca al respecto? No, para nada. ¿La tuviste en algún momento? ¿Al principio? Obviamente que uno tambalea un poco. Uno se... Se cuestiona. Se cuestiona, todo eso. Pero la verdad es que para mí el matrimonio es el descuegue. O sea... ¿Tú crees que te quedó? ¿Gaste en algún sentido en este matrimonio? Obvio. Sí. O sea, quizás sé que no me hubiera equivocado. Tanto yo como mi ex señora estaríamos hoy juntos todavía. ¿La ha visto ella? No, no he visto un par de veces. ¿Y cómo ha sido la relación? Súper bueno, súper bien. O sea, y de hecho la misma terminada que tuvimos fue súper civilizado y nunca mala onda. Entonces lo mismo fue súper relajado y de hecho la última vez que la vi, la miré al ojo y le dije, ¿sabes qué? Tú querías volver conmigo. Siendo que es como un humor súper crudo en contra mío. Es verdad, pero yo soy así, ¿cachai? O sea, yo de hecho últimamente después de que terminé con la Bárbara... A ver, veamos eso. Perdón, un momentito. Ya nos metimos dentro de Cristian Sánchez. Entonces le voy a pedir que nos permita retirarnos a su pantalla un instante. Volvemos de inmediato. Luego una pausa para hablar más íntimamente todavía con Cristian. Cristian Sánchez, que tiene mucho atractivo en las mujeres, ¿eh? ¿Sí me han contado? Ahora se arregla el pelo porque te cortaste el pelo ahí. Sí, por recién. ¿Recién? Entonces el número queda exacto. No, es complicado empezar a amultar la cosa. Claro, se pidió que le mostrara buen limón, que se arregló el pelo, así, ¿eh? O sea, ¿te preocupa mucho la presencia? Que lo que pasa es que, bueno, cuando uno trabaja con esto del cuerpo... No, la verdad es que... Pero seriamente, ¿te preocupa o no? Es que me entretiene. O sea, a mí, yo diría que mi principal, así como preocupación, así, más que en cuanto a temas de vanidad, que hay otros que se echan cremas y se dan baños en leche de burra para mantener la no sé qué cosa. A ver, a ver, a ver, yo quiero interrumpirlo. Hay otros que se echan cremas. Ya. Declaró esta semana, recién pasada, Felipe Camilo Haga, que él se echaba cremas. ¿Iba algún recado especial? Ah, no, yo no tenía idea de que haya hecho eso. No, tranquilo. No, no, no. No, no, no. Te estoy contando nomás, como dijiste, hay otros que se echan cremas. No, 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 no hay que ver. No, no, de hecho, yo tengo muy buenas amigas que me han regalado cremas para la ruguita y cosas así, y la verdad es que yo soy muy poco constante, entonces como que no me echo. Pero mi única preocupación principal es el tema de la ropa. Me gusta comprarme ropa. ¿Pero te consideras un hombre atractivo? No, es que yo siento que mi principal atractivo va por el tema de la personalidad, más que por un tema de look o de pinta. O sea, yo en la fiesta cuando éramos cabros chicos, a mí me iba bien con las mujeres principalmente, porque era el compadre que rompía el hielo. Tira, si te acordáis. No creo que te acordéis. Pero en la fiesta siempre había dos grupos, que estaban los hombres y mujeres. Era igual. En algún momento también fui a fiesta y pasaba lo mismo. Ah, ya, bueno, por eso te digo. Hombre y mujeres y el compadre que iba a romper el hielo, a sacar alguna de las chiquillas, era yo. Oye, Cristian, ¿por qué te gusta ventilar tu romance en forma pública? No me gusta. ¿Si la han embarrado o no? Lo hemos sabido todos. Recién, antes de ir a la pausa, nombraste a Barbarita Rebolleva, a quien conocemos y hemos trabajado con ella. Y recuerdo que eso se leyó en todos los diarios, revistas, opiniones. ¿Es bueno tener una relación afectiva de manera pública? No. ¿Fue un error tuyo? ¿Fue un error de ella? No, fue una lata. A mí, de verdad, el tema sentimental ya a esta altura me viene así, pero aburridísimo. Pero lo asumo principalmente porque pagué el noviciado. ¿Pero es como andarse escondiendo también? No, porque lo que pasa es que yo nunca he dejado de hacer algo por ser una persona más o menos conocida. ¿Entendiendo? O sea, yo no estoy ni ahí con el hecho de andarme escondiendo, de usar anteojos oscuros o de irme al cajón del maio para vivir. ¿Cachai? O sea, yo no estoy ni ahí con eso. Yo hago mi vida totalmente normal. Existe la sensación de que yo he hablado mucho con respecto a mi relación con la Bárbara. Y la verdad es que no es así. Yo toda la entrevista he quedado... ¿Habró mucho ella? No. ¿Fue inventado? No, he sido yo. Porque lo que pasa es que es muy diferente cuando tú das una entrevista sobre, no lo mismo, la pega, la cuestión, la cuestión, y las últimas dos preguntas son, bueno, Bárbara, y hablo. Y eso es el titular. Entonces, queda el titular. Claro. ¿Me entendí? Entonces, es por eso que está la sensación en el ambiente de que yo he hablado mucho. Pero si uno revisa las entrevistas, yo no he hablado mucho. ¿Tú quieres mucho a Bárbara? O sea, imagínate que yo la conozco hace... Desde los tiempos iniciales. Hace 13 años. Claro. Entonces, yo tengo una relación súper buena con ella. Hasta el día de hoy. ¿Te gustaría reconciliarte? ¿Es esa la mujer que te gustaría para el matrimonio que tú sueñas? No quiero penetrar en tu intimidad, si no me quieres contestar. Por eso te digo, no, que lo que pasa es que, como te digo, yo he aprendido. He aprendido. Y la verdad es que, desde que yo terminé, hablé en el primer plano, en una entrevista que se suponía era todo. O sea, profesional, familiar, y fue exclusivamente sentimental. Apareció una entrevista de 11 minutos solamente de la Bárbara. Entonces, por eso que yo he aprendido. Y la verdad es que yo, con respecto al tema de la Bárbara, estoy hasta... Me imagino, desgraciadamente, aquí en el diario dice que te reencontraste con ella. ¿A dónde? En el Liguria. ¡Ah, sí! ¡Ah, ve! Ahí viene esa información, la información que sale. Eso es solamente una buena amistad, ¿verdad? Obviamente que sí. O sea, como persona civilizada. Y como te digo, llevamos 13 años de conocimiento. Entonces, obviamente, un almorza más o un almorza menos no quiere decir nada. ¿Te sientes cómodo en el matinal? Súper. ¿Sí? ¿Te gusta ese trabajo? Para mí ha sido un descubrimiento. Porque yo que siempre festinaba un poco en pantalla abierta con respecto a los matinales. Sí, por eso te lo estoy preguntando. Entonces, como que lo miraba bastante en menos. Y para mí ha sido... ¿Te has arrepentido de mirar en menos algunas actividades televisivas? Obvio. Porque lo que pasa es que cuando uno es más chico y está ahí entrando... ¿Es una manera de llamar la atención? No. Es el desparpajo de un iniciado en esto. Tu opinión vale tan poco que digáis lo que digáis no causa revuelo. Y yo siento que hoy las cosas que yo digo y las cosas que yo comento tienen un valor bastante grande. Hoy soy mucho más responsable de las cosas que digo. Porque sé que tienen peso. Sé que tienen valor. Sé que importan. Aunque quizás no son tan importantes, pero se les da importancia. ¿Y a qué responde estos coqueteos en pantalla? ¿A qué coqueteos te refieres? No, esto es la cosa de actuar. Pero ¿a qué son? Son espontaneidad, son un juego. ¿Qué es lo que es al final? Es el serio, es el broma. Ahí me hubieran puesto sobreactuar o no. Así como en el happening cuando ponían sobreactuar o no. Es una sobreactuación. Fue una sobreactuación. Te lo juro. Es parte de la espontaneidad, pero fue mucho. ¿Pasó el límite? Yo encuentro. ¿Te arrebiente un poco eso? Yo me hago la crítica. ¿Te arrebiente? Lo que pasa es que pasó. Pero igual para mí fue un cuestionamiento posterior. El hecho de decir, ¿sabes qué? ¿Para qué tanto? O sea, igual podría haber hecho algún jugueteo, todo bien, pero era mucho. Y el coqueteo con la Carlita en el matinal, eso es parte del juego. Sí, o sea... Una cosa un poco preparada, jugada. Es que lo que va a ser... No, es que lo que va a ser preparada, esa palabra, Alfredo, no me gustó. Porque no está preparada. Nace. Surge. Ya, pero lo que pasa es que el mismo coqueteo que yo tengo con la Carla, yo también tengo una onda especial con Iván, que nosotros dos nos molestamos y nos pegamos coazos y somos como dos pendejos que hay en el colegio. Entonces, claro, obviamente, si se pusieran que jeve el coqueteo entre Cristian Sánchez y Iván Marzuela sería bastante más jeve. Te lo voy a poner igual como lo he escuchado. Hay gente joven como tú que está peleando un espacio en la televisión con las mejores armas y con todo derecho. Algunos me han señalado, Cristian Sánchez fracasa en ADN y le dan una gran oportunidad en el matinal. ¿Tú la consideraste injusta también como oportunidad en el momento que se te ofreció? Chuta. Yo encuentro que para nada. O sea, el canal yo siento que tuvo una confianza súper grande en mí, principalmente por todo lo que yo había hecho en pantalla abierta, en amenaza real también, que yo junto con ADN estaba haciendo amenaza real y estaba súper bien evaluado y no estaba viendo el descueve. Y incluso con el tema de ADN, el canal también sabe que yo el programa lo hice todos los días, a pesar de que estaba súper achacado yo, el programa en pantalla yo lo hice siempre poniéndole todo. Entonces, por lo mismo encuentro que es súper injusto que alguien pueda comentar eso y siento que es un ataque de envidia que actualmente estoy comenzando a sentir. ¿Estás empezando a sentir envidia en el medio? Sí, porque lo que pasa es que cuando venía un pendejo que, entre comillas, no le ha ganado a nadie, pasa ahí piola. ¿Tienes competencia o te gusta o te disgusta que te comparen con Sergio Lago? No, va nada, va lo mismo. ¿Encuentra un buen ánimo ahora? Buenísimo. O sea, yo diría Sánchez, Sánchez Camilo Haga Lagos. Rafa. Perdón. Segunda vez que metan a mí y lo hagan, yo no he dicho nada. No, para. Pero si lo encuentro, ¿cuál es el que te diga? No, está bien. ¿Cachai? O sea, un tipo súper completo. Oye, y esto de la envidia que estás sintiendo, ¿te complica un poco? Me da lata, me da lata, porque siento que obviamente destruye y es injusta. O sea, como te digo, yo llevo 12 años trabajando. O sea, no me digáis que tu carrera ha sido meteórica en... Hijo, llevo 12 años trabajando y he hecho de todo. ¿Qué te hace ser un buen periodista? ¿Te consideras un buen periodista? Yo me considero un súper buen periodista. ¿Qué te hace? ¿Por qué crees que eres un buen periodista? Yo siento que soy un buen periodista porque hago la vega bien. Yo soy, a pesar de lo que hablamos antes, del tema de parecer desordenado, soy súper madeo, soy súper riguroso. Y pregunto lo que hay que preguntar y nunca me chupo. Nunca me quedo con la pregunta acá atrás. Siempre la pido. ¿No te parece que en esta cosa, un poco de payaseo, de repente, se empequeñece el buen periodista y da paso un poco al payasito de turno? Es que no es el payasito, es justamente, al principio me preguntaba, periodista o animador, siento que es parte del complemento, ¿cachai? Para ser un animador, el descuede de tener la base de periodista. Yo hoy no me considero un animador, yo me considero un conductor del día de la mañana y de la amenaza real. Pero la verdad es que siento que es parte del complemento. Y no es el payaseo, sino que es la parte más lúdica, pero siempre con la información de fondo, que es la base para... O sea, yo siento que... O sea, tú te preparas para cada programa, especialmente con los invitados que van a ver. Pero de todas maneras, o sea, y de hecho yo llego... Tú sabes que la impresión que da es que como que llegar a última hora y entra y no. Bueno, por eso te digo. Por eso te digo. Pero yo, para tener esa actitud tan desordenada, entre comillas, es porque me sé todo el programa, todo lo que he invitado, todas las informaciones que tengo que dar. Y es porque yo llego a un cuarto a las siete de la mañana, una hora y cuarto antes del programa, a leerme todos los diarios. A pesar de la reunión de pauta del día anterior, y a pesar de la lectura del día anterior, y a pesar de que estuve en la radio el día anterior, y el manejo de información que tengo, llego una hora y cuarto antes del programa para leerme los diarios de ese día. Entonces, llego, tengo un manejo total de la situación y eso es lo que me da la libertad de poder hacer lo que yo quiera y con la soltura que tengo. Es complicado los matinales, ¿eh? Un cuarto a las siete de la mañana ahí. O sea, eso impide salir de noche durante la semana. Tengo una vía... Súper... Tan monacal. No carreteas. ¿Ah? No carreteas porque, bueno, la levantaba temprano. No, es imposible, es imposible. Y eso te impide pololeos también porque... O sea, pololea más de noche que de día. Agradezco tanto estar en esta situación hoy. ¿Por qué? Porque, claro, no hay tiempo para nada. No hay tiempo para nada, la verdad. Es súper difícil porque yo generalmente me acuesto cerca de las doce de la noche y duermo sin coger tanto. Y bien, pero en general hay poco tiempo para tener vía social. Entonces hoy estoy viviendo principalmente enfocado en la pega. Es un hombre, pese a lo que se ve aquí en pantalla, es un hombre sentimental, sensible. Súper sensible. Romántico. Bien cebolla, bien chulo para la música, sí. ¿Te gusta la música? Me gusta Luis Miguel. ¿Te gusta Luis Miguel? Sí, me corto las venas. ¿Sí? No, me entretiene, me entretiene la música así y... y es choro, o sea, y me encanta cantar. O sea, yo soy de los enfermos que vayan al auto y voy cantando a todo chancho y me gusta. Y de hecho me entretengo conmigo. O sea, es como Forrest Gump. Así como que me entretengo conmigo mismo, estoy muy rara. ¿Te cuesta expresarte de repente? ¿Te cuesta buscar las palabras? ¿Te cuesta un poco? Es que es parte de el freno que he aprendido a tener. ¿Eres un poco acelerado tú como persona? Soy acelerado, súper, súper acelerado. Y yo te digo que tengo ese freno exclusivamente para no seguirle embarrando. Porque al principio yo era todo así. Me preguntaba, o sea, oye, dime un opinólogo que te cae en cabal. Te lo tiraba. Hoy no. Un perfil de Jimena Moya de tu personalidad. ¿En serio? Hay muchas cosas bastante privadas en que te van a gustar mucho. Lo leo, ¿no? No, 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 yo te puedo agregar algunas cosas. Te puedo adelantar. Mira, sufrido en el amor, dice. ¡Una, qué novedad! Se supera en sus errores que han sido por falta de reflexión. Para, y esto es... Será un aporte al mundo de las comunicaciones. Llegará muy alto. Busca siempre el apoyo de su familia. Yo creo que todo es coincidente. Ahí viene mucho más explicado. Y el después, muchas gracias. De mi misa Petrich, este recuerdo. Emigo de Bon, para que escuche música moderna con Gotuana. Y este ramo de flores, Isabel Callazo, ¿a quién se lo mando? ¿A Bárbara Rebolleo o a tu mamá? Ese es para mi madre. ¿Para tu madre? Por supuesto, de todas maneras. No vaya a cambiar cuando baje el estudio. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gran mujer, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Se basaron. Muy amable. Muy amable por haber estado con nosotros. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima semana. Chau, chau.